Ahora vamos a conocer a tres de las alumnas que van a egresar. Tres de las alumnas más grandes, ¿no? La mayor. ¿La mayor? ¿Cómo es su nombre? Lidia. ¿Lidia? Lidia Benítez. Lidia Benítez. ¿Y podemos saber la edad o es indicreto preguntar? No, no hay problema. 71. Bueno, y ha tenido ganas de venir a completar su educación en este momento. Sí, porque es algo que queda pendiente en la época que uno no la puede terminar. Porque en mis épocas de adolescencia, de escuela, había que trabajar. Entonces ahora esto era un paso pendiente que a uno le queda en la vida. Y lo quise rehacer y terminé la primaria en el 2008. Y después ahora tomé la secundaria a los tres años. Y puedo decir que me fue muy favorable, muy bueno, porque se aprende mucho. Más allá de la educación que uno puede recibir de los profesores, se aprende a convivir con la juventud. Es muy bueno. Eso es muy bueno. ¿Cómo fue ese intercambio? Y fue muy lindo. Para mí fue muy bueno. Fue un intercambio donde te deja sabiduría de los jóvenes y a los cuales les podés dar de la sabiduría de uno. Que si bien ellos no la conocen, pero a través de los años la vida te enseña, no solamente la escuela. Y ellos me dejaron de sus ejemplos de vida joven, me dejaron mucho a mí. Entonces, para mí este paso por la secundaria fue muy, muy emotivo. Más allá de que voy a egresar, que es un placer muy grande, el placer de haber conocido muchos chicos jóvenes y haber tenido muy buena convivencia con ellos durante todos los tres años. Fue muy bueno. Muy lindo eso que está contando. Bueno, ¿su nombre? Liliana Valdés. Tengo 55 años y bueno, emocionada por estos años que me toca vivir. Es un orgullo muy grande lo que siento. No pensé nunca hacer la secundaria porque en aquellos años me sacaron de la escuela para ir a trabajar. Porque era, a lo mejor no sé qué pensarían, ¿no? Que era el trabajo que ir a la escuela. Era muy chiquita. Pero bueno, son cosas de la vida. Yo creo que si lo hice hoy, ahora, es porque hoy era este el tiempo. Fue feliz. Re contra, feliz. Los compañeros también fueron buenos. Y los compañeros, todos, todos. Tanto los chicos, aprendí mucho de los chicos, como dice Lidia, se aprende. Estás como si fuera en otra etapa que te hacen vivir. Estás con más alegría. Estás aprendiendo paso a paso todas las cosas. Pero lindo, lindo. La verdad que una experiencia hermosa. Muy hermosa. ¿Su nombre primero? Liliana La Volguita. Tengo 49 años. Terminé en el 77 de la primaria. Pero bueno, antes era o ibas a estudiar o ibas a laburar. Así que a la mañana iba al colegio y a la tarde cuidaba a un manito, que ahora es director de cine. Es bragadense. ¿Quién es? El chico de Giovenales. Esteban Giovenales. Que los papás, una es... La mamá es como... Mirta Matarola. Mirta Matarola. Y el papá es un profesor también. Y bueno, después me casé muy jovencita. Tuve mis hijos. Y por vueltas de la vida, bueno, empecé a estudiar. Una cosa que tenía pendiente. Y estoy... Me encanta. A mí me cambió la vida. Soy otra persona. Llegó mi momento justo. Y ahora que egresan va a ser una pena, ¿no? Precioso. Pero no es una cosa... ¿Vos van a seguir estudiando? Sí, yo voy a seguir estudiando. ¿Pero qué? Voy a hacer enfermería. Que es lo que a mí me encanta. Bueno, yo estaba en alfarería y en otras cosas también. Así que voy a seguir eso. Yo no creo porque ya cumplí la etapa del estudio. Y esto para mí, como yo le dije el primer día que ingresé, el primer año, a los profesores que lo había tomado como un hobby. Y fue un hobby muy hermoso. Entonces quiero guardarme eso, todo lo hermoso que yo recibí acá adentro. A partir de todos mis compañeros y de mis profesores, que los amo, me lo voy a guardar muy íntimo. No quiero perturbar la mente con otra cosa. Porque ya no tengo edad para seguir una carrera, porque no voy a ejercer. Y voy a tomar, no sé, un camino de paz, de tranquilidad y de paseo. Gracias. 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 Gracias.